El vino que es parte de la alegría de los pueblos y por algo se llama bebida espirituosa, está dedicada al espíritu. Por algo nuestro señor no repartió el pan y el agua, sino el pan y el vino. Vamos a compartir el pan y el vino en una situación muy especial para alguien a quien queremos muchísimo, admiramos, respetamos y le agradecemos a los neuquinos todo lo que ha hecho por nuestra tierra, por la formación de alumnos, por su hermosa familia, por su don de gente, por su temperamento, por su hidalguía y simplemente porque nosotros lo queremos, levantamos el vaso. Yo voy a decirte unos pedazos de un romance que tiene años que viene caminando, pero me preocupa mucho no poderlo terminar. Entonces lo voy a decir esta noche para que lo graben, o esta tarde, para que lo graben y quede ahí algún pedazo. Bueno, pero más que nada le dejo como un homenaje acá a la misma. Gracias. Me preocupa muchísimo aquellos que vienen acá y dicen que cuando llegaron a Neuquén no había nada. Vos sabés que hace muchos años que estás, y había bastante cuando llegaste también. Es decir, siempre hubo así. La historia que recogen los antropólogos, arqueólogos, dice que el hombre acá en Neuquén tiene 12.000 años. Bueno, entonces todo eso nació un poco, y cosas que no puse en un romance primero. Esto es el romance 2. Por eso es cuando, es para decirlo en algún lugar donde, de aquí afuera, cuando dicen, ¿de dónde usted? De Neuquén. Dicen, Neuquén, ¿dónde queda? En Chipolet, y bueno, no. Entonces dice, soy de esa tierra argentina, donde el pehuen se levanta para andar la geografía por la región de mi raza. Vengo de un tronco partido por el fragor de las hachas, con un retoño imposible que nutre su última sabia. Soy de esa tierra argentina, donde la luna se queda suspendida entre las ramas, y el arco iris se vuelve pez luminoso en las aguas. Soy de esa tierra argentina, que Anamuncurá lo guarda. Soberbio garrón de piedra, que su grito prolongara más allá del alarido como un lirio de las almas. Soy de esa tierra que sueña sueños en laguna blanca, con cisnes que se quedaron para morirse de magia con la noche sobre el cuello y la nieve en las espaldas. Soy de esa tierra argentina, aborigen paraíso de piñones y manzanas, donde Dios en patas anda. Y con chiripadas de arpilleran los que yipunes bailan. Sepan aquellos que creen que aquí nunca hubo nada, que hay varios cientos de abuelos en la greda de las pardas. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias!